¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, bienvenida nuevamente a mi canal de belleza. Si no me conoces, es la primera vez que pasas por aquí y te preguntas ¿Quién es esta mujer? Soy Gabriela Ávila y me encanta hacer videos de belleza y bienestar. Antes de empezar, y como siempre te invito a que te suscribas a mi canal y de este lado de la pantalla está un botoncito, mi carita, ese es el botón de suscríbete. Púlsalo para que siempre me acompañes en cada video que normalmente publico miércoles y domingo. En este video te voy a presentar una pequeña explicación de cómo puedes corregir tu rostro si es de forma redonda. A pesar de que el mío no lo es, voy a tratar de exagerar un lado del rostro para que se vea mucho más redondo y voy a hacer de este lado la corrección o cómo debería verse un rostro redondo con ciertas modificaciones. Pero te digo que ningún rostro es correcto o incorrecto. Ningún rostro quiere decir que porque sea redondo, alargado, cuadrado o hexagonal es más bonito que el otro. Pero si quieres conocer alguna de estas técnicas para realzar o para favorecer alguno de tus rasgos te invito a que veas el siguiente video. Voy a estar utilizando el Wonder Stick de NYX que tiene un lado entonces para hacer corrección y del otro lado tiene un producto para iluminación. Este voy a estarlo reforzando además con un producto en polvo porque esta corrección es un poquito luminosa y quiero exagerar un poco de este lado lo que no se debe hacer para que quede bastante claro por qué no debemos hacer esto en un rostro redondo. Chicas, el primer error que no se debe cometer si tienes el rostro redondo es aplicar iluminación en los puntos más altos, digamos en los extremos, tanto como en la frente, como en la barbilla, en la zona de la mejilla, ya el mentón, la barbilla, la mandíbula. Porque de esta manera vamos a darle mucho más volumen al rostro, vamos a hacer que se vea más gordita nuestra cara. Otro error común que también pueden cometer las chicas de rostro redondo es aplicar el contorno de manera recta en el rostro. De esta manera vamos a darle también mucho más volumen y no lo vamos a estilizar. La manera correcta de aplicar entonces luz y sombra es colocando el contorno tanto en la frente como en la parte inferior de la mandíbula, por debajo del hueso de la mandíbula para perfilarlo un poco más. Vamos a aplicarlo entonces a nivel de la sien, un poco hacia abajo para que luzca más alargado y dé una sensación un poquito más estilizada. Para darle un poco más de dramatismo a estos cambios para que vean la diferencia yo voy a estar reforzando entonces esto con un contorno en polvo. Y también voy a exagerar un poco las zonas donde está la iluminación de manera incorrecta para que vean que si la aplican en el lugar equivocado la cara se va a ver mucho más redonda. Ahora pasamos a algo súper importante para cualquier tipo de rostro que es las cejas, hacer una corrección de nuestras cejas y hacer que la forma de nuestras cejas favorezca mucho más nuestro rostro. Tienen que evitar tener una ceja demasiado arqueada, demasiado digamos redondeada porque esto precisamente va a enfatizar la forma redonda del rostro. Por el contrario una ceja un poco más angulosa va a ser una ceja mucho más favorecedora si tienes el rostro con forma redonda. Chicas y como pueden ver hacer una ceja, maquillar una ceja de forma redondeada, estoy aquí tratando de cambiarla un poco con el corrector para hacerla un poco más redondeada y quitarle los ángulos que mi ceja natural tiene, el ojo se ve mucho más redondeado. Por el contrario una ceja angulosa más definida, más alargada, que la colita de la ceja sea un poco más extensa, elevarla un poco y también que el inicio de la ceja sea un poquito más recto y no tan redondeado, que tus ojos se vean también un poco más rasgados, tu rostro dejará de tener esa sensación tan redondeada. Y si hay algo súper importante con lo que hay que tener mucho cuidado es con el rubor si tienes un rostro redondo, porque precisamente puedes hacer que se vea mucho más redondo si lo aplicas de la manera incorrecta. La forma incorrecta de aplicar rubor si tienes el rostro redondo es concentrarlo en la manzana de tu cara, digamos en ese gordito cuando sonríes, la parte más alta, concentrar el rubor ahí lo único que va a hacer es que tu rostro se vea mucho más redondeado, lo vas a hacer menos estilizado y por el contrario la forma correcta de aplicarlo entonces es del centro hacia la 100 mezclándolo con tu contorno, de esta manera aplicándolo de manera suave, no hay que exagerar en color, mezclándolo bien con tu contorno vas a estilizarlo mucho más y vas a dar una sensación de alargamiento a tu rostro. Y algo muy importante que tienes que aprovechar si tu rostro es redondo es la forma de los labios, porque de ellos también va a depender que tu cara se vea mucho más estilizada, más alargada, le vas a quitar digamos peso a tu cara, eso lo vas a hacer con los labios y te voy a mostrar entonces lo que no debes hacer y lo que sí debes hacer. Si tienes el rostro redondo entonces debes evitar maquillar exageradamente tus labios, es decir muy por encima de la línea natural de tus labios y hacerlos más cortos elevando el arco de cupido. Hacer unos labios de esta manera lo único que va a lograr es que tu cara se vea mucho más redonda. Lo recomendable es que vayas por la línea natural de tu labio sin exagerar y tratar de que se vea un poquito más alargado. De esta manera entonces vas a hacer que tu rostro se vea también mucho más estilizado. Chicas llegamos al final de este video, espero que te haya sido de utilidad. Yo traté de exagerar un poco cada uno de estos pasos, tanto el que no se debe hacer como la técnica correcta, para que tú puedas ver de una manera un poco más clara por qué no se deben cometer este tipo de errores. Si te pareció útil este video por favor regálame una manito arriba, suscríbete a mi canal y si te interesa conocer más sobre este tipo de videos de técnica de corrección sobre algún tipo de rostro por favor déjamelo en la cajita de comentarios. Muchísimas gracias a todas las chicas que siempre me escriben, que me dejan sus sugerencias y sus palabras lindas de cariño. Cada día somos más y es gracias a ti. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Chau.